¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre estarle saludando por supuesto en esto de los field trackings. Ahora para hablar del previo de Monarcas Morelia contra Monterrey. Señor París Echenique, con el gusto como siempre de saludar. Eus, un placer estar en un film más este dentro del previo fútbol, dentro de las redes sociales y este tema de Monarcas Morelia que sigue siendo preocupante, Monarcas no logra sacar puntos ni como local ni como visitante contra un Monterrey que lleva 24 unidades, 7 partidos ganados, 3 perdidos, 3 empatados, 26 goles a favor, 2 en contra. Me parece que este equipo por mucho es muy superior a Monarcas Morelia, será muy complicado que logre hacer algo el equipo de la fuerza. La distancia está sumamente abultada, tú manejaste el tema de la numerología, la estadística, son 24 puntos por parte de un equipo de Monterrey diseñado para campeonar, diseñado para decirle un adiós a su estadio y quizá coronarse por última vez en el estadio tecnológico luego de que van a tener un estadio de primer mundo, esa es una realidad, es un hecho sin embargo con una pareja interesantísima como Dorlan Pavón que ha despertado y un chupete suazo que después de una lesión empieza a regresar y a meterse en ritmo, meterse en timing como se dice dentro del fútbol. Me queda claro, son dos plantillas disparadas, una plantilla que presenta una radiografía de una división de ascenso de una primera A como es Monarcas Morelia, en contraste con una plantilla que está peleando para cosas importantes. En el fútbol se vale empatar, se vale ganar, se vale perder, son partes fundamentales de son partes esenciales, fundamentales dentro del fútbol, es válido dentro de perder, el cómo es es lo importante, es válido ganar, es válido empatar, el cómo es importante, sin embargo yo me quedo con algo Gustavo, para un Monarcas Morelia, es triste perder, es triste para los aficionados verlo perder a su equipo, pero es más triste que un equipo no aspira a nada. Totalmente, muy triste lo que le está sucediendo a Monarcas Morelia, ya lo decíamos desde el inicio de la temporada, no es algo que nos estemos inventando, no estamos hablando por los resultados simplemente desde el inicio del torneo, cuando se vienen todos los refuerzos, cuando se dan las cosas, las circunstancias, los cambios dentro del equipo de la fuerza, el cambio dentro de la directiva, cambios abruptamente en este plantel, nos pareció inmediatamente que este equipo no iba a andar bien, inclusive tuvimos por ahí una apuesta a forma de broma, pero la verdad es que es preocupante ver un equipo donde ya inclusive el que era su mejor hombre durante el torneo anterior. Una apuesta forma de broma, tú conmigo donde me mencionabas que si yo creía que este equipo de Monarcas Morelia iba a ser más de 15 puntos durante el torneo con un equipo tan limitado, yo te decía que sí, por el fútbol tan benevolente que es en la esencia del fútbol mexicano, que con tres partidos te puedes meter a una pelea importante, sin embargo, hay algo cuando te interrumpo en este tema, es que cuando tengo la oportunidad de platicar con Ricardo Campos, que era el director deportivo de Monarcas Morelia, y Pablo Goy, antes de irnos a nuestra travesía allá en tierras cariocas, en Brasil, Gustavo, yo una de las preguntas que hago, ¿es un equipo desmantelado o es un equipo renovado? Mi hipótesis era un equipo desmantelado, hoy la realidad te demuestra que es un equipo desmantelado y no es un equipo renovado. No, desmantelado, abandonado, sin sentido, la verdad es que todas las contrataciones fueron, como se dice en el argot mexicano, ala y se va, no me parece que hayan sido planeadas, con muy poco presupuesto, exhibieron nada más al señor Ricardo Campos, que ya lo hablamos en su momento, el peor error que tuvo Ricardo fue haber aceptado esta serie de cambios, pero también el tener tan poquito dinero dentro de la mesa, este, te complica las cosas y traes lo mejor que se puede, como lo sabemos que nos lo ha llegado a mencionar el profe Ricardo Campos. Dentro de Monarcas Morelia, las decisiones no las tomaba él, las decisiones, o quien toma las decisiones todavía está dentro del equipo de la fuerza, y ahora a ver cómo sacan este torneo, faltan todavía tres partidos. ¿Cómo lo sacan? ¿Ya se fue? No, pero hay que rescatar lo más que se pueda, faltan nueve puntos. A ver, vamos a hacer un ejercicio básico. ¿A Monterrey se le gana? No. ¿A Monarcas Morelia le gana? No. ¿A Querétaro le gana de visitante? Tampoco. ¿A Chivas le gana en casa? Quizá. Tampoco. ¿Un empate? Quizá. Creo que el empate que tiene Chivas contra el equipo de Tijuana allá en su casa, ha despertado Omar Bravo, anota en dos ocasiones, empieza a verse un poco la mano del Chepo de la Torre, va a cerrar un poco mejor que Monarcas Morelia, porque lo peor es que Chivas no tiene idea, está pasando por lo mismo que Monarcas, un equipo donde su presidente y su dueño no quieren, no saben qué hacer con el equipo. Y por momentos el equipo, toda la esencia, es un desajuste, no es para ajuste. Todo, 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 se le echa como acá, se le echa la culpa a la afición, que por qué no va al estadio, y al igual que aquí, la afición no va al estadio por los resultados, sin embargo, Chivas tiene mil veces mejor plantel en calidad de jugadores que Monarcas Morelia. Desde los jóvenes, desde la cantera, hasta el jugador, este, refuerzo que podría ser un algo de Nigris que no ha pegado, pero si lo llevaras a otro equipo, estoy seguro que rendiría, simplemente ha estado, este, envuelto en una bola de nieve que no, que no ha podido salir. Enmarañado. Enmarañado una bola de nieve. En un tema complicado de lo que es Chivas, pero regresando a este tema, a mí me daba la impresión, porque si bien es cierto, José Guadalupe Cruz ha corrido con la buena fortuna del Dios Cronos, del tiempo, porque para él, agarra un equipo donde hay fechas FIFA, donde hay espacio, donde hay ayunos futboleros, y yo me atreví a decir que yo veía un cambio, porque un partido, de verdad, desafortunadamente el aficionado no lo vio, pero el partido que se juega a puerta cerrada, donde Previo Fútbol narra, a través del 96.3 FM, este partido a puerta cerrada contra los Tuzos del Pachuca, yo mencionaba que era el partido menos perdible que debería haber ido en contra para Monarcas Morila, porque se vio bien en el desarrollo futbolístico, sin embargo, el resultado fue como siempre en este torneo, que lo ayudó en algo que viene acarreando, que se llama derrota. Sin embargo, después de eso, el equipo siguió perdiendo, pero ahora sin idea futbolística, y me quedo con algo, dos cosas importantes, me quedo con dos cosas importantes. Una, me queda claro que a los jugadores que están en el terreno del juego, los extranjeros, que ya hemos hablado sobre el tema, que ya hubo un field tracking sobre el tema, no tienen con qué, y no les alcanza. Esa es una realidad. Y no les importa. Y dos, y dos, no los ves a todos, digo a todos, y rescataría uno, a todos, y también de los que se les está dando la oportunidad, creo que más que nunca que alguno de los jugadores novatos o jovencitos deberían entregar el todo por el todo en la cancha, y tú puedes perder y de repente no lo ves con esa garra, porque a veces no te alcanza la capacidad futbolística, pero te alcanza la voluntad, y puedes perder con el cuchillo entre los dientes, como si te estuvieras jugando el no descenso, pese a que eres un equipo limitado, y tampoco esto se ve en la cancha, Gustavo. No, incluso yo me atrevería a decir que dentro de su vida personal no nos metemos, pero la realidad es que con los siete puntos que lleva Monarcas Morelia, no puedes salir en las noches después de un partido, no puedes regresar de un viaje e irte a disfrutar, aunque por muy profesional que seas y por quererte olvidar de las cosas, tienes que darle un poco de luto a lo que está sucediendo. Eso se llama vergüenza deportiva. Aunque seas el mejor jugador dentro de la cancha, estás dentro de un plantel de un equipo donde estás siendo el peor de la liga. Monarcas Morelia tendrá que replantearse todas las cosas, ojalá que Trejo pueda cambiar esta situación, que no vaya a ser otro brazo más simplemente de parte de la directiva, donde él nada más sea el escudo para poder tapar las demás cosas, porque la verdad es que a la afición le da algo miedo y ese algo es que Monarcas Morelia todavía navega por ahí de la décima posición. En cuanto al descenso, hay ocho equipos más abajo que ellos, muy lejos todavía de que se pueda meter en problemas de descenso. Y esta parte le preocupa a la afición, ¿por qué? Porque parecería que la directiva le está diciendo, vamos a apostarle otro torneo a no gastar, a no hacer nada, a ver si llega alguien y nos compre el equipo, porque de parte de la directiva de Monarcas Morelia no ha dicho a nadie que el equipo no se va textualmente y eso también le genera incertidumbre a la afición, le genera incertidumbre a hablar. Bueno, en previo a fútbol, espero, porque de repente los discursos cambian. Claro. Antes de irnos a Brasil, en la entrevista con Pablo Boy, Pablo Boy asevera y lo tenemos grabado en el tema, donde él menciona, no hay ninguna propuesta y nuestra posibilidad es quedarnos en Morelia. Nuestra prioridad, pero después recordarás la conferencia de prensa donde llega Álvaro Dávila aproximadamente hace un mes, un mes y medio. Y yo pregunto, ¿el equipo se va o se queda? No, pues se queda. Pero eso me queda claro, porque de repente los discursos dentro de fútbol cambian, ¿no? Claro. De repente a uno lo ves como director general de un equipo y luego ya no está. Luego lo ves como director deportivo, luego se hace zorro, etcétera. O sea, los discursos dentro de fútbol cambian porque al final pues trabajan para una empresa y no tienen la decisión rotunda sobre el camino o el eje rector sobre un equipo. A mí me gustaría, sobre eso que tú estás mencionando, algo mucho más contundente, ¿no? Y regresando al escenario deportivo, comparto totalmente contigo. Nosotros y nos llegan cualquier cantidad de fotos, nos llegan tipos de investigaciones, etcétera, sobre las vidas privadas de los jugadores. Nosotros no nos metemos en ese tema, sin embargo, que quede bastante claro. Me parece que un jugador, cuando el equipo está de capa caída, cuando no pasa por su mejor momento, no hay nada que festejar. El salir y el acaparar fotos y el verse en un escenario nocturno está de más, porque eso ni va con los valores, ni va con una vergüenza deportiva, ni va con el escudo de un equipo. Que el escudo de un equipo es mucho más que el número que porta un jugador. Esto fue un Field Tracking más. Hasta la próxima, Gustavo. Eus, un placer. Esperemos que Monarcas pueda sacar algo. Hasta la próxima.